Hola, hola amigos y amigas, ya estamos en el capítulo número 6, estoy muy contento de haber llegado hasta acá, gracias por todos sus comentarios, yo quisiera retomar un poquito y hablar sobre la importancia que hemos visto desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, el fotómetro, el diafragma, la velocidad de obturación y ahora la sensibilidad ISO, que son factores muy importantes para manipular la luz en nuestra cámara y cómo poder medirla con nuestro fotómetro. La sensibilidad ISO, al igual que todos los demás elementos, aparece indicada por un número en la pantalla de nuestra cámara. Entre mayor sea el número del ISO de nuestra cámara, más sensible va a ser nuestro sensor a la luz, pero también va a tener más granulación y porosidad nuestras imágenes. Entre menor sea el número del ISO de nuestra cámara, los colores van a ser más puros y va a ser menos granulados, pero a la vez también no vamos a poder trabajar en condiciones muy oscuras, con una sensibilidad ISO tan baja. Así que ya saben, con el control ISO de la cámara, usted puede trabajar con un ISO desde 100, también hay cámaras que trabajan hasta 8.000, 20.000 y últimamente hay cámaras que están trabajando hasta 50.000 ISO. Hay que, bueno, ya hemos llegado hasta este punto y yo estoy muy contento. Sigan practicando con su velocidad de obturación, su diafragma, la sensibilidad ISO de la cámara y uniendo todos estos elementos podemos conseguir elementos muy profesionales en nuestras fotos. Puede oírse un poco complicado, pero yo, como les dije anteriormente, si ustedes retoman el curso desde el capítulo 3 hasta este 6, en esencia ahí está el grueso de lo que es entender la manipulación de luz en nuestra cámara. Luego vamos a ir hablando de otras cosas como profundidad de campo, el balance de blanco, eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Hay que, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, chao. Chau.